¿Qué tal amigos? Bueno, estamos aquí en esta ocasión en el Reliant Stadium, nuestros amigos de mente futbolera, Milraim Sandoval y David Calzada. En este encuentro, México contra Nigeria, un partido amistoso, pero que les puede ayudar en la confianza, Milraim. Así es, estamos aquí, como dice David, en el Reliant, casa de los Texans, pero casa que viene de la ciudad de Houston, la selección mexicana, esta es la casa oficial de la selección mexicana, donde como siempre, un gran ambiente, gran fiesta aquí, y creo que a la gente, yo creo que a lo que a uno le importa el resultado, porque se quiere pasar bien. Claro, y ver a los jugadores de México, ellos se conforman súper bien, pero claro, también hay que exigir una victoria azteca. Vamos a estar hablando con la gente y después tendremos los goles de este emocionante partido. ¡No se muevan! Estamos aquí con el buen ambiente, que está viendo la gente aquí. ¿Alguna porra? ¿Alabido? ¡Alabón! 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 ¡El América! ¡El América! ¡Ra, ra, ra! Y de repente aparecieron los americanistas aquí en la ciudad espacial. Seguimos aquí con la afición mexicana que se siente. Aquí tenemos a una moreliense de monarca. ¿Y a usted, señor, quién le va? A México. A México. ¿Y de club? A Cruz Azul. A Cruz Azul. No, no. Mejor no diga a quién le va, por favor. ¿Y tú? ¿Al Morelia? Claro, ¿no? Sí, al Morelia. 100% Morelia. ¿Eres de allá? Sí. Morelia, Michoacán. ¿Y apoyando a la selección mexicana? Siempre, siempre. ¡Campeones! 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 ¿Puro americanista o qué onda? ¡Campeones! Bueno, hágala con cariño, por favor. No, perdón, perdón. ¡Adiós! ¿A quién vienen a ver? Bueno, al Chicharito. ¡Chicharito! Cuando lo tengas cerquitos, ¿qué le voy a decir? ¡I love you! Estamos entrando al estadio, ¿no es verdad? Así es, ya estamos aquí. Ya estamos a instantes de introducir a este gran estadio que se nos relajan. Donde ya la gente también se ha apresurado, porque ya unos minutos, ya inicio del partido entre la selección mexicana y el equipo. Mira, mira nada más, ¿quién está? El peje, el peje lagarto. El peje lagarto, los felinos. Ahí está, vemos ahí las celebridades que se encuentran aquí en el estadio. Así es. La verdad, pues son muchas, ¿no? Porque celebridades mexicanas hay demasiadas. Claro, que sí, mira, que como aquel compadre que está ahí a aquel lado. Mira, está pintado, allá. Ahí está todo pintado. Aquí la gente de la selección nigeria. Oh, de Nigeria también. Hello, hello, my friend. Hello, hello. Gente de Santos Laguna, de Alantra. Gente del Santos. Partidos son así, o sea, ya no importa si eres chiva, americanista. Ya no importa, ya la verdad, lo que importa, ¿qué es? ¿Cuál es el secreto? Lo que es lo más importante es el convivio, la amistad, la unión entre todos. ¿Por qué no, señor? Porque no se ve que traiga nada de México, Catrin. Estamos trabajando, señor. No, señor, estamos trabajando. En la pala en la frente. No. En la pala en la frente. No se basta. A ver, las espinas. Ahí están las espinas. Ay, a ver. Y ya tuvo el cabello verde, ¿eh? Ya, ya lo tuvo. Ahí está. Ya, ya lo tuvo. ¿Su pronóstico? 3-0. ¿Y si quedan 0-0 o qué? No, pues si quedan 0-0, entonces. ¿Que invita el 2? No, pues sí. Ya está, ya se habló. ¿Y si ganamos, si gana México? No, pues lo felicitamos. No, no, no. ¿Ustedes lo van a invitar? 35, pero son 90 veces. Señor Quetzalcó, ha venido aquí al partido México contra Nigeria. Así es. ¿Aquí andamos? ¿Dónde andamos? Ahí y por ahí, apoyando a la selección. ¿Apoyando a la selección? Apoyando a la selección. Oh, súper bien, ¿no? Soy de aquí, de Houston. Aquí, de Houston. Bueno, soy nacido en México, pero vivo en Houston. Oye, toda la gente que vea siempre a personas vestidas así como un auténtico hostega, se pregunta ¿de dónde consigue el atuendo? Yo lo conseguí en el Zócalo, en México. Ya, hasta Zócalo fue. Es genuino, no creas que es acá de la erla. No, no, no. Es la marqueta. No, no, no. Le va al Santos Laguna, ¿usted? I'm sorry, what did you say? Señor, la revolución se acabó, pero usted sigue de pie todavía. Claro que sí, aquí es recuerdo. Cuidado, cuidado. Venimos solos, pero ahí andamos. Vino solo. Sí, nadie me quiso acompañar. ¿Y eso? Un boleto de sobra. ¿Tiene un boleto de sobra? Nosotros buscamos boletos. ¿Y nosotros buscamos? Sí, ya traigo un boleto. ¿A quién nos invita? A él, amigo, de la cámara. ¿A qué quiera? ¿Y a cuántos, señor? ¿Qué onda? ¿A cuántos boletos o gratis? Ya somos amigos, ¿no? No, he regalado también. ¿Y le damos una chévala adentro, hombre? No quiero regalar tampoco, ¿pa' qué lo quedo? Aquí ya capturamos sin fragante al señor revendedor de boletos, señor. Oh, oh. Están veniendo trompetas y banderas. Ah, ah. Ah, ok, perdón. ¿Qué? Estamos en el Compatichapó. No, aquí otro programa. Otro programa. Otro programa. A ver, dime. ¿Qué quieren saber? ¿Cuántos boletos, oiga? Ah, no, no, dijimos que no. Están veniendo trompetas, banderas y cintas. Y seguimos aquí. Bueno, ya estamos en el medio tiempo, mis Rahim. Medio tiempo, así es. Y la gente sigue llegando, mira. Así es. Aquí está nuestro buen amigo Raúl, está tomando a la gente que está llegando. Y como buen mexicano, a última hora, ¿no? A última hora. Aunque sea un partido de fútbol, hasta ahí también llegamos tarde. Vemos a la señora con los niños. Es que, ay, cámbete ya. Y que no sé qué. Ay, que me pinta. Pinta, 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 pinta con la playera, ¿ya? Pinta con la selección y así, ¿no? Yes, this is the best game. Every day should be a night game. So many Mexicans with their costumes, so many Nigerians. This is wonderful. It is just too wonderful. But Mexicans and Nigeria, there's more Mexicans than Nigerians. So stay, we're going to win. So it doesn't really matter. So, a ver, compre, compre, está barato, compre. Compre, está barato, compre, está barato. 5 dólares, 5 dólares, lléveselo, lléveselo. Ya está, ya vimos. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Y el de para usted, 3x5. Uuuh, no. Acaba, aquí en vivo y en todo color. Quedó quemado de por una. No, ahí está, ahí está. Ahí quedó quemado. Bueno, gracias a las habilidades de Israel, estamos disfrutando del juego aquí totalmente en vivo. Así es, estamos aquí desde el Estadio Relay, disfrutando de la ola. ¡Woo! ¡La ola! ¡La ola! Un buen ambiente que hay aquí en el Estadio Relay entre Juárez de México y Nigeria. Un gran ambiente que se está viviendo aquí. La verdad, increíble, mis reyes. Increíble. Este, te voy a decir, señor David, me siento agotado. Usted, todos mis poderes, todos mis recursos mentales y físicos para poder llegar aquí. Pero se logró el objetivo, entrar al partido. Entrar al partido de México y ver nada más la ola. La ola nada más lo que se está viviendo en este partido, México. Lo que causa México, juegue contra quien juegue. Es un juego de amigos. Es un juego de amigos. Y uno de ellos también puede ganar. Es un juego de amigos. Es un juego de amigos. Las personas no pueden ganar. ¡México! Juega contra Juega, puede ser México contra el Deportivo San Quintín, lo que sea. Como quiera la gente, viene a apoyarlo y viene a disfrutar y como ven, casa llena. El Relay es lleno. ¿Ahí viene la ola? ¿Ahí viene la ola? Vamos a ver. ¡Ahí viene la ola! ¡Ahí viene la ola! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Es similar al duranguense, como vemos. No hay mucha diferencia. Y como decimos, aquí vienen celebridades. Aquí viene el huracán Ramírez, apoyada la selección mexicana. ¿Qué te pasa 100% al mexicano, el tricolor? ¡Hombre! ¡Wow! ¡No! ¡Acá México! ¡Hombre! 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 Gracias.